¿Quiénes son hermanos de ustedes? ¿Todos son primos? No, Valentina y yo somos hermanas y somos primos de Christopher Mira, cuéntanos tú, Valeria, que eres la más grande o digamos la mayor entre los tres ¿Cómo es un día de ustedes, un fin de semana o de vacaciones? ¿Cómo se llevan ustedes? Tú les llevas cinco años a ellos, cinco años es bastante, pero los cuidas, estás pendientes de ellos, juegas con ellos Sí, y a veces los regaño porque se pesan mal Ok, ¿y qué por ejemplo? Porque obviamente... Regaño a Valentina ¿Y tú regañas a Valentina, Cristo? No Ah, regala a Valentina, ok, ok, ok ¿Y por qué los regañas, por ejemplo, Valeria? Porque hacen cosas malas ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿qué puede ser malo que hagan estos dos pequeños saltamontes angelitos de la vida? No se comen la comida La esconden debajo de la alfombra No ¿Qué? Por ejemplo, ¿no se bañan? Bueno, no sé, porque tú sabes cómo son los pequeños, pueden hacer cualquier cosa Cualquier cosa que de repente uno tiene que llamarle la atención Sí, se bañan ¿Tú te bañas, Christopher? Yo también ¿Tú también? ¿Cuántas veces al día? Todas Todas ¿Cinco veces, por ejemplo? Todas Ok, Christopher ¿Cuál es tu actividad favorita? Todas Ok Veo que todos es todas Todas, todas ¿La comida favorita cuál es? ¿Tu comida? El almuerzo y tal Que bien, o sea, el desayuno O en almuerzo y cena también te gusta comer eso Pollito Pollito ¿Qué otra cosa te gusta aparte de pollito? ¿Qué más? ¿Tú cocinas? ¿Con café? ¿Qué has cocinado? ¿Tú le has cocinado, por ejemplo, a tus familiares, a los mayores? Dice Ey, 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 silencio Hoy cocino yo Hoy el chef es Christopher ¿Has hecho eso alguna vez? Hazlo Claro No, no, no lo hagas a mí Porque los grandes son los que tienen que cocinar Y tú, por ejemplo Valentina ¿Alguna vez en tu vida has cocinado algo? Sí ¿Qué? Bueno, a los cuatro años ¿Qué cocinaste? ¿Tuviste un restaurante a tu cargo? No Ella cocina panquecas ¿En serio? Sí Debes ser riquísimas Debes ser ricas Yo también cocino panquecas Tú también cocinas panquecas Y después de las panquecas de Valen y de Cristo ¿No da un poquito de olor de barriga? Sí No, ¿verdad, niñito? No, no, no